Desaparece debajo de su currán, atada Fui inconsciente su manera de plegar, sin nada, naufragar Siempre regada al dolor, por las noches su desvelo amriaca Siempre aferrada al motor, que la empuja al abismo de saltar Que la onda en los pantanos de humedad Se desvanecen sombras y sobrelaza helada Solo obedece a orden de su tempestad Al dolor, siempre regada al dolor, que adormece sumergida en su límite Siempre apostando al peor, que la arrastre por desiertos yo duelo Ay, ya Que detiene ver sus tres solateros Ay, ya La tempesta La tempesta Ay, ya Y ya La tempesta La tempesta, la tempesta, la llama Que el empujo a la misma Que el arrastra por desiertos Alguien que retiene personas Desaparece